En el programa de hoy os quiero enseñar cómo instalar una campana flotante sin mástil. Veremos también el cajón zócalo, cocinas a 2 centímetros del suelo, una encimera en Decton Ren y lo bonito que queda la combinación madera y blanco. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo vídeo dentro de nuestro canal. Ya sabes, si ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina pero no das con la tecla o no das con ese diseño que te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en los comentarios toda la información. Y hoy estamos dentro de una vivienda unifamiliar que se ha encargado del diseño tanto exterior como interior, la empresa, proyectos y obras integrales. Se han encargado de hacer todo este diseño maravilloso y nosotros colaboramos con ellos instalando aquí la cocina. Y sobre todo, muchas veces me preguntáis en los comentarios, oye Dani, tengo una cocina que está unida al salón, ¿cómo puedo dividir estas dos estancias? Si te da miedo que los olores se pasen de un lado al otro. Quiero explicaros cómo funcionan estas puertas porque es la primera vez que las veo y me han dejado maravillado. Tiene una guía Klein arriba, abajo no lleva ningún tipo de sistema, por lo tanto nunca vas a tropezar con ellas. Pero lo mejor es que tienen freno tanto al abrir como al cerrar. Fíjate, así ya nunca dará un portazo o dará un golpe contra la pared cuando la abras o la cierres. Y también me gustaría explicarte cuáles son las medidas de esta estancia. Tenemos 4,60 metros en esta dirección y 3,60 metros en esta dirección. Os explicaré cómo dejar esa campana como la estáis viendo en la parte de atrás, con ese sistema flotante. ¿Qué hay que hacer para que no tengan mástil las campanas? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Quiero explicarte también las medidas que tiene esta puerta corredera. Lo bien que queda, la madera, que en este caso hemos elegido el acabado fresno, con el blanco, blanco anti-huellas, un blanco mate que combina fenomenal con este tipo de maderas. Veremos la encimera rain con ese tacto especial. ¿Y qué hemos puesto aquí con el deckton? Hemos revestido toda la pared, el frontal de la ventana y todos los laterales. Va a ser muy interesante todo lo que te voy a contar hoy en este vídeo. Y sobre todo, veremos dos alturas, en la cocina y en la isla. Cómo aplicar el cajón zócalo en el punto que más lo necesitamos dentro de un proyecto de cocina. Así que, si te apetece, quédate conmigo porque vamos a ir viendo mueble a mueble todo este proyecto. Cuatro hojas de 90 centímetros, dos fijas y dos correderas. Esta pared mide 3,60 metros y deja un espacio para entrar en la cocina de 180 centímetros. ¿Quieres ver algo similar pero con tres puertas correderas? Te dejo aquí arriba el enlace para que puedas coger más ideas. Y muchas veces, dentro de las cocinas, nos coinciden columnas de construcción o quiebros en las paredes. Lo mismo que ocurrió justo detrás de este mueble. Había una pequeña parte de la cocina que hacía un ángulo de 45 grados. Se adapta el mueble, se le coloca una parte en el exterior, queda útil por dentro y cuando cerramos queda completamente integrado con el resto de la cocina. Fíjate cómo ha abierto el mueble. Lo ha abierto con estas golas en color blanco, haciendo juego con el resto de la cocina. El siguiente mueble es un mueble de 60 y es un despensero completo con 5 cajones interiores y baldas en el superior. Lo digo en todos los vídeos, ya lo sé, pero no me voy a cansar de decirlo. Siempre que puedas, instala cajones interiores dentro de estos muebles por varias razones. La primera, porque su acceso es muy sencillo. Sacas el cajón, se extrae completamente y puedes llegar fácilmente a recoger cualquier producto. Y lo segundo, porque tendrás todo mucho más organizado al determinar qué uso le das a cada cajón. Así vemos los 5 cajones con dos baldas en la parte superior. Y si tienes espacio en tu cocina, no lo dudes. La mejor combinación de congelador y frigorífico es el side by side, como los que tengo detrás. Una parte para el congelador y una parte para el frigorífico. Fíjate qué maravilla cuando necesitas recoger algo, abrir estas dos puertas y acceder tan fácilmente a todo este espacio. Como puedes ver, la cocina está cerrada arriba a techo. Se ha cerrado con una pieza de pladur. Así que necesitamos darle ventilación a estos electrodomésticos. Quizá desde ahí no lo ves bien, pero tiene unas rejillas de ventilación en la parte superior. Y todavía quedan dos saltillos por encima que son utilizables. Sí, no son muebles con un buen acceso, pero estoy seguro de que encontrarás algo que guardar en la parte superior de esta cocina. Y la torre que tenemos al lado es una torre con puerta abajo y dos cajones, que ahora te enseño. Y aquí viene el detalle. Se ha instalado calientaplatos, horno de 45 y microondas. Estamos acostumbrados a ver esta composición en horizontal, pero también se puede hacer en vertical. Fíjate qué bien y qué completa queda esta torre. Abrimos la puerta inferior. Descubrimos una vez más dos cajones interiores con fácil acceso. En la parte siguiente tenemos el calientaplatos. ¿Qué es el calientaplatos? Como su propio nombre indica, sirve para calentar los platos. Ya sabes, esas carnes, esos pescados, esas elaboraciones que mantienen mucho más tiempo el calor si el plato está caliente. Pero también te servirá si estás cocinando, haciendo varios platos, para que los que primero retires los puedas dejar aquí y mantengan su temperatura. Para que la torre de horno y microondas no quedara muy alta, se decidió instalar el horno de 45 centímetros. Es igual que el de 60, pero un poco más compacto. Nos deja tres alturas en la parte interior. Y si no, eres un gran cocinero de grandes asados. Estoy seguro de que te puede dar las mismas prestaciones que un horno de 60. En la parte superior, este microondas de Siemens. Y me encanta porque te quiero enseñar un detalle. ¿Te has dado cuenta que cruza aquí una línea de metal? Pues es súper importante porque lo activas y lo abres desde este botón. Y así no manchas, no tienes que poner el dedo en el cristal. Que en muchos modelos sí que tienes que poner el dedo en el cristal. Este modelo puedes abrir y cerrar por esta banda de metal. La parte superior nos queda un altillo, base y balda. Ya sabes, tienes que tener siempre muebles que las baldas se puedan regular en altura. Porque depende en qué momento de tu vida estoy seguro que necesitarás un envase más alto o un envase más pequeño. Esta combinación hecha en Fresno con beta horizontal. Lo que pedía y estaba claro era que todos los golas fueran en color blanco como el resto de la cocina. Estamos muy acostumbrados a ver cocinas en las que no se ha utilizado ni un solo azulejo en sus paredes. Pero claro, eso nos obliga a proteger las zonas que son susceptibles de salpicaduras. Y en muchos vídeos habrás visto que levantamos la encimera hasta los muebles altos o justo hasta la campana. Pero en este caso se decidió hacer todo el frontal completo. Lo primero, porque nos encantaba hacerlo en una pieza. Y lo segundo, porque la beta del Decton reencruzando en horizontal con esos toques en color tierra nos parecía que encajaba perfectamente dentro de este proyecto. Tuvimos que hacer también todo el frente y los laterales que marcan la ventana. Ahora ya no tendremos que preocuparnos de que se manche la pared o de las salpicaduras. Y antes te explicaba toda esta zona de torres, pero me paré aquí justo en el mueble de la persiana. Uno de los muebles que para mí es más completo dentro de los proyectos de cocina. La persiana tuvimos que utilizar la persiana porque una puerta nos golpearía en la campana y preferíamos ver la campana completamente centrada en esta pared. La persiana es muy útil porque levantas, accedes a todo el pequeño electrodoméstico que tienes en su interior, viene con iluminación y dos tomas de corriente. Por cierto, en esta misma obra grabé un vídeo explicando cómo funciona esta persiana. Te dejo aquí arriba el enlace por si te apetece descubrir más acerca de este mueble. Y al principio del vídeo también nos decía cómo se puede instalar una campana así flotando. Pues te quiero decir dos cosas. La primera, no lleva filtros, que sería una de las soluciones que recirculara el aire una vez más hacia la cocina con los filtros. Pero en este caso, este modelo de Elica, que es el modelo Stripe, tiene la inversión del motor, lo que ellos llaman el back aspiration. Se le puede dar la vuelta al motor. En la obra se hizo justo el orificio en esta altura y así llegas, colocas la campana sin mástil ni nada y queda flotando. No me digas que no queda bonito en estos proyectos la campana así. Me soléis preguntar qué altura hay que dejar. Bueno, mira, lo ideal es ir al fabricante, a su página web y ver qué altura recomienda. Pero normalmente, si la placa es de inducción y no es de gas, puede estar entre los 50 y los 60 centímetros. Esa puede ser una buena medida. Y te quiero enseñar también este gran fregadero y un grifo de Hans Grohe. Que si quieres saber cuál es el modelo, te lo dejo aquí abajo, en la caja de descripción. Fregadero bajo encimera, 70 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad. Nos dejan un espacio perfecto para poder fregar cómodamente. Y mucho cuidado con los grifos y las ventanas. En este caso, la ventana es una parte fija hasta aquí y solo es esta parte la que es abatible. Por eso, nos pudimos permitir el lujo de colocar este grifo tan alto justo delante de la ventana. Este tipo de grifos son muy cómodos porque también te permiten llegar a todas las partes del fregadero. Yo creo que en un fregadero de 70 centímetros, un fregadero grande, se necesita siempre un grifo extraíble para poder llegar fácilmente a todas las partes. Y algo que odio en las cocinas es que esté el bote de jabón justo aquí encima. Eso se soluciona muy fácilmente con un dosificador como este. ¿Cómo funciona el dosificador? Tiras hacia arriba, cargas con el jabón y con todo lo que dura, te olvidas en una buena temporada de volver a recargar tu dosificador de jabón. Muebles bajos de 84 centímetros, un poco más altos para ganar mayor capacidad. Lo que nos deja un espacio únicamente de 6 centímetros en el zócalo. Suficiente para poder acercarnos a la encimera y que nuestros pies no golpeen. Y estamos acostumbrados a ver los cubos de basura, los cubos de reciclaje, justo en el cajón inferior de debajo del fregadero. Pero en este caso se utilizó esta pieza. 50 centímetros de ancho, carro extraíble y dos supercubos de basura o de reciclaje de 35 litros. Así ya no se molesta si alguien está en el fregadero y quieres tirar la basura. 80 centímetros de mueble fregadero. Como no tenemos cubos, ganamos abajo una gaveta. La parte superior, como siempre, un cajón de menos fondo para poder tener organizado todo lo pequeño que hace falta en la limpieza de tu cocina. Y al lado del fregadero tenemos un lavavajillas integrado en 60 centímetros para que quede fundido con el resto del proyecto. Los dos muebles que vienen son dos bajoplacas de 100 centímetros cada uno. Y haciendo juego con el del fregadero se decidió que no llevara el corte del cubertero por fuera. Pero eso no quiere decir que nos falte el cajón cubertero. ¿Cómo lo vamos a instalar en una cocina un cajón cubertero? Con lo útil que son todo el interior en madera, en nuestro fresno olivo. Olvídate de esos cuberteros de plástico. Fondo en grafeno resistente al tránsito de todos tus cubiertos. Y aunque se abren de uno en uno, si quieres para cerrar, conectas, empujas y cierran los dos automáticamente. En la parte inferior es un espacio magnífico para las ollas, las sartenes, las tapas. Y con nuestras barras separadoras podrás tener todo mucho más ordenado. Porque estos cajones, si no están bien colocados, se pueden convertir dentro de tu cocina en un cajón desastre. Este tipo de muebles con cajón zócalo, cocinas que llegan a 2 centímetros del suelo, me encantan porque se aprovechan completamente. Y como puedes ver, hace una pequeña inclinación hacia adentro. El motivo es igual que veíamos antes, que te puedas acercar la encimera y tus pies no choquen. Te quiero explicar en estos dos muebles de 80 que son iguales, cuánto espacio tenemos en su interior. Primera línea, un cajón a suelo. Segunda línea, zona intermedia. Tercera línea, se abre por arriba con el gola. Y cuarta línea, un cubertero. Claro, con toda esta capacidad podemos instalar nuevos accesorios de cocina en la parte superior. Como en este caso, que se han dejado aquí otros cuberteros. Zona inferior, con doble cuchillero. Espacio central, con un platero revestido en madera en el inferior. Y este cajón zócalo, que fíjate todavía cuánto espacio extra te da en esta parte baja de la cocina. 28 centímetros la primera parte. 66 centímetros los dos cajones con el cajón interior. Y 2 centímetros de encimera. Por lo tanto, tenemos una altura de 96 centímetros para esta isla. ¿Qué pasos hemos dejado para poder circular cómodamente? 92 centímetros en esta parte y un metro en esta zona de acción. Claro, esta isla en el centro de la cocina tenía que tener todo el protagonismo. Por eso decidimos que fuera una pieza de 1 metro 90 de ancho y 92 centímetros de profundidad. Dejando un vuelo todo alrededor de 28 centímetros. Medida suficiente para que un adulto se siente cómodamente en los taburetes. Esta pieza, aparte de servir para ayudar de apoyo dentro de la cocina, también da espacio para 4 comensales. Y claro, en una isla, ¿qué es lo que no puede faltar? Unas tomas de corriente. Por eso hemos instalado este twist. Giras, aprietas y se descubren dos tomas de corriente. Lo habrás visto en otros vídeos en color negro y también lo habrás visto en color aluminio. Y antes te enseñaba la isla por este lado en color blanco. Pero para darle un toque diferente cuando se ve desde el salón, si te estás dando cuenta, la parte de atrás la hemos hecho en color fresno, como las torres. Así conseguimos que rompa con el fondo. Qué espacio tan bonito y tan protagonista en el centro de esta cocina. Hoy hemos visto lo práctico que es un fregadero grande de 70 centímetros. Y es casi imprescindible para estos fregaderos que el grifo sea extraíble. No quieres utilizar ni un solo azulejo en tu cocina. Hoy te he explicado cómo revestir una pared completa con el mismo material de la encimera. Un truco para que tu campana quede flotando, como estás viendo en la imagen. Lo cómoda que es la persiana. Y si tienes espacio en tu cocina, no lo dudes. El side by side es la mejor opción para el frío y el congelado. Una isla con el cajón zócalo con cuatro niveles en el mismo módulo. Me ha encantado presentarte este proyecto. Y quiero decirte que si quieres ver las fotos en alta calidad, pásate por nuestra página web www.cocinas.cr.com Y te animo, si te ha gustado este vídeo, a que pases también por nuestro perfil de Instagram, arroba cocinas TJR. Te recomiendo que pases por nuestras historias, porque todos los días subimos contenido fresco de todas las cocinas que tenemos en marcha. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Instalando una parte, una parte, una puerta. No una parte, una puerta. De materiales, no. Tócalo, ¿cómo hace? No, vuelvo. ¿Cómo hace? Hace. Ah, sí, 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 sí. Última toma. Última toma de las One Saturday. Es que además me gusta perderte en un jardín, para luego criticarme. O sea, es que... Un momento, un momento que se me ha puesto colorado de la risa. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido. Bienvenido. Buena toma y buena cocina. Mejor todavía, ¿sí, señor?